El parque ecológico Chapultepec tiene más de 11 hectáreas de terreno con un recorrido lineal de más de kilómetro y medio. El afluente del manantial es comparable con el consumo diario de agua potable de Cuernavaca. Destejan entre sus espacios el museo ambiental, los monos araña, el aviario, el observatorio acuático, el tren escénico y la trotapista. Los temas principales a tratar son una nueva cultura del agua y una nueva cultura ambiental que ofrezcan con la difusión y la práctica la teoría que tanto se ha manifestado. Este parque abrió en el año de 1931. En diciembre de 2001 el gobierno del estado encomendó a la SEAMA iniciar un nuevo proyecto. Debido al grave deterioro en el que se encontraba, llevó varios años emprender el concepto que actualmente existe. Finalmente el parque abrió sus puertas en noviembre de 2003 y en diciembre de 2011 tuvo una afluencia de 19.761 visitantes. Visita Parque Ecológico Chapultepec, un paraíso cerca de ti.